En el video de hoy voy a estar respondiendo preguntas que ustedes me dejaron en el sticker de Instagram. Pero antes de empezar, me presento. ¿Qué tal a todos? ¿Cómo están? Para los que no me conocen, yo soy Marisa. Bienvenidos a un nuevo video en mi canal. Este video quiero pedirles una disculpa porque lo he estado posponiendo, posponiendo y posponiendo, pero no ha sido porque yo he querido, ha sido porque el teléfono no me estaba permitiendo grabar, no tenía almacenamiento, entonces estaba un caos. Sin más, bla, 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 comencemos de una con las preguntas. Dice la primera. ¿Con qué influencia cubana te gustaría colaborar? Bueno, me gusta muchísimo el contenido de la Kai Pink, el contenido de la Negra Arencibia, la muchacha de Calendario. Me gusta muchísimo también el contenido de Adri Oliveira, que aunque es contenido de maquillaje, me encanta su contenido, hace vlogs y cosas así. Todos mis seguidos, todos mis seguidos de Instagram. Ustedes pueden entrar a mi Instagram, que es este de aquí. Todas las personas que yo sigo, amo su contenido. O sea, con todos ellos, a mí me gustaría colaborar. Es que ahora no me llegan todos los arrobas a la mente. Dice, ¿en qué parte de La Habana vives? Bueno, por tu pregunta puedo decir que no sabes que soy de Cienfuegos, en la ciudad. ¿Qué más? Me gusta a mí. No soy de La Habana, corazón, soy de Cienfuegos, pero sí me encantaría visitar La Habana. Dice, ¿tienes algún pretendiente, novio o algo por ahí? Saludos. No tengo novio. Ahora eso ya lo respondí en el anterior video de preguntas y respuestas, que por aquí les voy a dejar el encabezado. Por si quieren salir, luego de terminar de ver este, comentarlo y compartirlo. Y por supuesto, suscribirse. Nada, simplemente decirte que me encanta tu contenido y lo linda, real que eres. Oye, muchísimas gracias, muchísimas gracias por el apoyo. Ustedes son preciosas, mis niñas hermosas, mis bellezas mundiales de Instagram. De aquí del canal de YouTube también. ¿Estudias o algo? No. Ya en el video anterior de Respondiendo Preguntas, les dije que les di, tú sabes, la muela que va antes de decir que no, que ahora mismo no estudio y que ya deje la escuela. Me han hecho la misma pregunta de 70 formas diferentes y la respuesta sigue siendo la misma. Voy. Dice una, ¿tienes novio? Otra, ¿tienes pareja? Tú sabes, el chisme ante todo. Kiss, kiss, mari. No, no tengo novio. Ahora mismo estoy feliz, sola y soltera. ¿Qué iPhone tienes? Entonces, no sé qué tipo de, eran preguntas sobre mí, bueno, es una pregunta sobre mí porque el teléfono es mío, pero bueno, no sé qué puede tener de interesante esto. Mi iPhone es un 11 Pro Max, es el que tengo ahora mismo. ¿Qué opinan tus papás sobre tu trabajo en redes? Bueno, mi mamá no está como que muy empapada de mi trabajo en redes, o sea, sí me, sí, digamos que está de acuerdo, no se opone ni nada. Y me ayuda a grabar a veces, si hay que grabar por ahí, ella me sostiene el teléfono, lo ubica y todas esas cosas y me acompaña, por supuesto, pero no es como que ella está muy empapada de mis redes, no, nada de eso. Y mi padre, sí, está suscrito a mi canal de YouTube y ve los videos y dice que sí, que le gusta y tal, pero tampoco es que estén muy así empapados de mis redes sociales. La persona de mi familia que más se involucra, que más se involucra en mis redes sociales es mi hermano, que es el que tiene las contraseñas, es el que la maneja desde otro país y así. Pero mis padres como tal no están como que muy encima de mis redes. Mira justamente, dice, ¿tienes hermanos? Sí, tengo un hermano varón mayor que yo. ¿Qué salió en el video anterior a este, que fue el video de excursión en el nicho? Pues si quieren ir a verlo, cuando terminen de ver este. ¿Qué carrera estudiaste? Estudié licenciatura en Logopedia. Estudié, no, empecé a estudiar, pero no la terminé. ¿Otra vez tienes novio? No, no tengo novio. ¿Cuál fue tu primera experiencia? Besitos, soy tu fan. Bueno, mi primera experiencia. Si hablamos de besos, creo que mi primer beso fue por allá por. En la primaria no recuerdo exactamente en qué grado, pero sí. Un muchacho de mi barrio que actualmente es amistad mía. Y, pues bueno, de eso es de lo más **** que se puede hablar aquí en YouTube. ¿Qué edad fue tu primera vez? Lo vio. Ustedes están como que chismosas. A los 14. ¿Qué país te gustaría visitar? Me gustaría visitar Italia, España, República Dominicana, Puerto Rico, Estados Unidos. No sé, muchísimos países me gustaría visitar. La cosa es hacer el dinero y poderlos visitar. Son sueños por cumplir, digamos. ¿Cuántos novios has tenido? Novios como tal que haya presentado a mi familia, he tenido uno solo. O sea, novio formal, uno solo. Ligues unos cuantos. ¿Estudias? ¿Trabajas en algo más que las redes? Bueno, en el video anterior también les dije que no estudio y que sí. Si trabajas, si quieres saber en qué fue, corran para el video anterior cuando se acabe este. Harás videos de 24 horas y retos en YouTube. Hermosas besos. Muchísimas gracias por los hermosos besos para ti también. Me gustaría sí hacer ese tipo de contenido, pero ustedes saben las condiciones que hay en este tipo de país y que no hay como que los recursos para inventarse retos interesantes, bromas y cosas así. Pero bueno, si a ustedes se les ocurre algo que sea interesante para ustedes de ver, tenga un equilibrio entre interesante para ustedes y asequible de hacer para mí. ¿En qué te inspiraste para ser YouTuber? Realmente me inspiré en el contenido de YouTubers como Dina Stars, Adriano Come Pizza, Lada Tomate, que es un canal de reality y así. Me gustan muchísimos, muchísimos canales de YouTube. Soy de contenido muy variado. Me gusta muchísimo también el contenido del show de Carlos Durán, que es un show de entretenimiento. Me gusta el contenido. Me gusta todo tipo de contenido en general. A mí me gusta crear contenido. Eso fue lo que me inspiró, ver ese tipo de personas que podían hacerlo y dije, bueno, pues voy a probar. Me gustó y pues aquí estamos dándole. ¿Qué consejo le darías a aquellas personas que no se animan a crear contenido por miedo al que dirán? Mi consejo para estas personas es el mismo. No me aburro de repetirlo. ¿Qué dirán? No va a cumplir tus sueños. No te va a dar comida. No te va a quitar comida. No te va a quitar el sueño. Puede que si las críticas te molesten porque eres un ser humano, tienes sentimientos, pero no tienes que centrarte en eso porque al final son tus sueños y tú tienes que luchar por tus sueños. Digo yo. Video con tu mami. Esto no es una pregunta, pero es como una petición. No lo sé porque no le gusta mucho la cámara a ella y pues bueno, no sé de qué manera puede incluir yo a mi madre en el contenido, pero bueno, sí se las puedo presentar si ustedes quieren conocerla. Que de hecho creo que sí ha salido en algunos videos, en el video de Trinidad les presenté a mi mamá. Sí, en algunos videos del canal está ella. ¿Qué recomendación das para las personas que quieran empezar a crear contenido? Que no esperen a tenerlo todo. Mira yo, por ejemplo, cuando empecé yo tenía un teléfono Motorola, no tenía aro de luz, ni siquiera sabía cómo enfocar ese teléfono Motorola. Los videos tenían una pésima calidad. Yo no sabía nada de canales de YouTube. Yo no sabía nada. Y aún así empecé porque era lo que me gustaba. Yo no tenía micrófono, no tenía nada. Yo abría la persiana, me paraba frente al sol y decía lo que quería decir y ya. Y eso lo editaba un poquito y lo publicaba así mismo mi tico. Que se atrevan, vaya el consejo es ese, que se atrevan. Que no esperen a tenerlo todo, que empiecen con lo que tengan y luego ya se irá mejorando. El iPhone 14 del reel estudio en verdad. Esta persona se está refiriendo a un reel que yo hice mostrando la parte de atrás de un iPhone 14 y el frente del iPhone 14. Y no, luego en mi historia de Instagram aclaré que no, el iPhone no es mío, es el iPhone de mi hermano. Que es el que es iPhone 14. Mi teléfono es un iPhone 11 Pro Max que está, gracias al señor, y voy a cruzar los dedos para decir esto, nuevo de paquete, ni pantalla rota, ni reversa del teléfono roto, está nuevo de paquete. Y tiene más de un año conmigo y cuando mi hermano me lo regaló, ya tenía más de dos años con él, creo. No sé si eran más de dos años. ¿En qué trabajan tus padres? Mi mamá es enfermera, es licenciada en enfermería y mi papá es ingeniero. Mi papá es de todo un poco, para no asillarlo en una sola profesión. Mi papá ha sido profesor de física, ha sido profesor de educación laboral, ha sido repara aires acondicionados, refrigeradores y todo ese tipo de cosas. Mi papá es multifacético, se puede decir, es un hombre que sirve para todo. ¿Qué edad? Yo tengo 20 años, a punto de cumplir 21, el 9 de septiembre de 2024. ¿Cómo monetizar desde Cuba? Para esto sí tendría que hacer un video ya como que respondiéndote a ti esa pregunta, pero básicamente para monetizar YouTube necesitas tener una persona en el exterior que te maneje tu cuenta y cumplir los requisitos que da la aplicación, que son horas de reproducción y una cantidad necesaria de suscriptores. ¿Cuánto ganas con el contenido de tus cuentas? Acabo de... Vienen juntas las preguntas, ya dije que con Instagram realmente aún por la aplicación, por el contenido de la aplicación, no monetizo si cobro las promociones. Y YouTube depende de lo que... De la retención que tenga el video, de las vistas de los diferentes países y así. O sea, no tienes... Como tal, los videos no tienen un precio fijo para ganar. No, no es así. ¿Piensas casarte algún día? Ustedes se me ponen como que místicos, como que se me van como que muy a futuro. Claro que pienso casarme. Como toda persona me proyecto a futuro y quiero tener descendencia, quiero tener una familia, quiero tener mi casa propia, quiero tener mis hijos, quiero tener... Mi marido. Y bueno, básicamente las preguntas de ustedes eran casi todas lo mismo. Preguntas relacionadas con crear contenido, preguntas relacionadas con mi edad, si tengo novio, cosas que se me van por diferentes caminos. Pero bueno, les respondí todas sus preguntas. La primera parte de este Respondiendo Preguntas está ya en este canal que respondí muchísimas otras, como con quién vivo, nombre completo, qué estudié, cosas sobre mi trabajo y muchísimas cosas más por si quieren salir a verlo luego de este, de que se suscriban, de que dejen un like y de que me comenten si este video les gustó o si no les gustó. Y compartir el video. Nos vemos en otro video.